Hola que tal buenos días BitBoy, que tal buenos días, que milagro que me acompañas esta vez, me acordé que había canal de youtube y ese pedo ya, se no ha salido, pero te pasas de rosca, mira una gomada que acá ando estrenando, ayer me llegó y es chingona, quien te la dio? Mr. Chacharas, 43, ah digo 33 me llamó la atención desde lejos, sabes que son? como unos cuadros nada más, son cuadros de disney, decorativos para los morros, ándale, como para los morros en su cuarto Simón, eso me llamó la atención carteles, la señora ahi no la hizo? si era de esta padre wey, te acuerdo? si mira california acá, a ver a ti en el precio cuanto crees? este por la neta, la neta un 500, no se, cuanto vale amigo? mil pesos, mil pesos, estupido no me dejas de decir que vamos, no te invité al juego verdad? no gracias, tu cuanto ibas a decir? arriba de 500, no iba a decir un precio pero arriba de 100 pero una milarguesa no ibas a decir? no, una milarguesa no iba a decir, una milarguesa bien poderosa salió? no, no, pues no sabemos la, no, no sabemos como para decir? si, cara, barata, intermedio, tuya, mía, te la presto, no sabemos, pero realmente yo la neta iba a pensar que 600 pesos, porque si estuvieras en Estados Unidos, si te dicen de 20 a 30 dólares, entonces se pasó como con 400 pesos de mi presupuesto que no la iba a comprar vaya bueno, vamos, ya vimos una, una pincha maca también, una maca, tu pensando nada mas en hueva, en, 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 en echar barra no, 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 si ya me gustó eh? si, esto a los tiempos de descanso, no es que piense todo el tiempo en hueva, cuando tenga que descansar bien pero tu crees que pueda con 120 kilos, que pesas? si, a huevo que si, no es para ti, ya lo estoy dudando ajá, ya lo estoy dudando, este es para los chiquillos enanos, nuestros amigos, nosotros somos esta, si, fue fácil la neta si, pues yo lo dudo, pero bueno, no se, las hamacas, bueno hay mucha playera de la selección mexicana, mucho saldo de esta playera, del uniforme de, de México ah, pues por el, por el mes patrio, no? por el mes patrio banda sale Zarrate, ánimo, que estén bien, gracias, nos vemos, big boy, cuídense mucho, y gracias igualmente, sale Zarrate la sal del Himalaya, si te acuerdas que una vez me han visto una chingadra la sal del Himalaya, si te acuerdas que una vez me han visto una chingadra y no, ni saben, no, ché, donde esta? es 150 barros, 150 barros es una lampara, wey, para, para la marihuana para la marihuana, para la marihuana oh, dice que es normal, ah? yo que yo no me lo acalé, lo prendí para no chequé si es porque no tienen, eh, que le van salir ah, ok eh? estos, estos guantecillos, por lo regular, los regalan en el estadio, mira órale ajá pero mira, si te das cuenta, trae una que otra firmilla, no? de, de los son firmas gabachas, que por ejemplo el Juanito Díaz, trae un jerseycillo, un jersey de, de los cargadores y piense que son los, autógrafos de, pues, pero quién sabe? mira, pues quién sabe si ese es el estadio, o sea, lo más probable es que sea de un, pero que división, que jugadores, que, verdad? pues de que era de Junior, era de Junior ah, eso sí, eso sí seguro PC Junior arriba saludos carnal, gracias vámonos de hoy, vámonos vámonos de enrollados ya Jajaja jaja 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 vuela, vaya es la bronca, las piedras, wey jaja buenos días, vanguita jajaja ¿cómo está usted? bien, bien bonito, se dice, como siempre bien guapetona Mira, Adrián, gordo Big boy Tenemos cómics No tiramos un puñote Sí, tiramos Ay, pero es que sabes que me llamó la atención ¿Manda? Son cuentitos De una muchachona con una tanga Que se ve muy Muy, muy, muy Y no estamos jugando No, mire Está Vichy Está Vichy Ya vi algo, locochón, banda Mira, guacha Es la figura de la doña, güey Oh, sí, no mames Sí, pero ¿cuál de la doña es? Es esta No, no, no creo que sea la doña Mira, era tenista, güey, le falta la raquetita Señora, ¿dónde fue la raqueta? Señora, la raqueta de aquí ¿Cuánto vale esta mona? ¿Cuánto? Diez pesos Oye, nos la llevamos De cura Arre Arre ¿Qué es esto? Kodak Este es un rollo de fotos Órale Pero para cámara De cámara Ya antigua Que no alcanzaste a ver ¿Qué es? De rollos, güey Ajá, de rollos Annabelle Oh, sí, la vieja Sí, la verdadera Annabelle Se la voy a regalar a mamatita No manches Sí, güey Me llevo estas dos cositas, doña Voy de vuelta No, no se preocupe Gracias Gracias Igualmente, señora Nos llevamos a Annabelle Y a la doña Con una raqueta Que le falta la raqueta, perdón Todo, todo hay que comer Menos el ameriqueiri Todo el americaneiri Sí Porque esos son choteiris Arriba el américa Pero de ese cerro Y sentados En un tronco Bien choncho ¿Qué onda, Mitachi? ¿Qué onda, qué onda? Tú vas a ver, China No vas a ver, eres muy grosera Mira, solito aparecieron Porque ayer Ay, me estás grabando Ay, no, foto, no, foto Venimos foto y nos abrimos acá Ay, cuál foto, no No hay foto, no No hay fotos No hay foto No, porque te digo Eres bien grosera Ayer, ayer delante de mis amigos Te portaste muy mal Muy buenas, garrafas ¿Te le ha hecho un poco? ¿No te? Sí ¿Te le ha hecho un poco? Dale uno a él Dale uno a él Yo no quiero Sí Ya comimos No A él A él Químcaselo a él Nada más Nada más Nada más Ya comí Ay, te le ha hecho un poco Ya se hablar chino No, yo chile No ¿Ya se llama? China, fey Sonría la foto No, foto Fotos 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 No, no, foto Adiós, chinita Adiós 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 Sonríe Mira, sonríe a la cámara Smell Sonríe No ¿Quieres chile? Chile, chile No, no, quiero chile Chile, chula muy bueno Ya tengo, ya te compré cinco No, no, para la tele No, ya fueron cuatro ¿Para la cuatro? No, 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 no Nada, nada, china Gracias, adiós Ok Ok Ya les compré un chingo Dile a la nada No, no, no ¿Cuánto vas? Cuenta No te pierdas el siguiente capítulo de Mr. Chacharas 33 Esto continuará No te pierdas el siguiente capítulo de Mr. Chacharas 34 No te pierdas el siguiente capítulo de Mr. Chacharas 34 No te pierdas el siguiente capítulo de Mr. Chacharas 34